Está mejor, bueno vamos a empezar. Miren señoras, combina pasta miso. Pasta miso es una pasta de soya en este recipiente corazón. Ok, pasta miso. Pasta miso, aquí está una espatulita. La pasta misa lo podemos comprar, es una pasta de soya, por eso me gusta esta receta, porque nada más es glasear el lomo. ¿Es salsa de soya? O sea, la compro yo una supermercada como salsa de soya. El mercado te cuesta 20 pesos, es un tarro grande. ¿Pero por qué está como más espesa, mani, que la salsa de soya que viene así como...? Porque es una fermentación de salsa de soya. Ah, y se llama miso. Miso, es pasta miso, ok. Chavacanos, orejones, corazón. Ok, chavacanos, orejones y los parto en los picos. Los picas, muy bien. Ok. Vinagre. Vinagre. Rayadura de limón. ¿Todo así? Ajá. Ok. Ajo. Rayadura de naranja, de naranja, perdón. Y caldo de pollo. Y me estamos platicando, déjame ver cómo va mi pollo. La rayadura de limón la tienes que rayar con alguna cosa especial, porque yo el otro día la quise rayar con un... No, pues para que veas. Con el que hago las pelapapas, con el pelapapas. No, se hace con el rayador que tenemos todas las amas de casa, el de color aluminio. Ah. En la parte lateral tiene uno más chiquito y caldo de pollo. Ok. Y ahora, corazoncito lindo, vas a agarrar y por supuesto vas a poner a fuego, a fuego medio, más o menos de cuánto, unos 5 a 6 minutos y vamos a tener este glacé. Ahora, ponle sal y pimienta a ese lomo. Sal y pimienta. A lomo. Eso también estaba viendo que utiliza siempre sal de grano. Sal de grano. Con tus manitas es mucho mejor. Vamos a sacar nuestro pollo que está listo. Mientras que Natalia está haciéndome gran favor de hacer eso. Ya me tengo que ir. La compras así nada más, la sal de grano. Sí, y ya nada más así. Pero, ¿por qué te queda así? La aplastas. Está granuladita. Bien, nada más. Tengo aquí un corte comercial. ¿Saben lo que tenemos que hacer, señora? Glaciar nuestro delicioso lomo con el glacé que tiene Natalia enfrente de ella. A ver, ya le... Y se va al horno tapadito por sabe cuánto, 40 minutos. Y ya. Ok, se lo he hecho así nada más. Así encima el corazón. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, ven a ver. Ahí está, ¿te tardaste mucho en hacerlo? Nada, dos segundos. Exactamente. Y le tengo un pánico, mira ya. Y ya terminaste. Terminaste de hacer eso y ya está listo. Vamos a ir a un corte comercial y después tenemos la presentación final de nuestros platillos y la presentación de nuestra esperada videollamada. 45 minutos al horno. Ya está listo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llega? ¿Cómo llega el empresador? No, 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 no. Nuestro delicioso pollo ya registró la temperatura que necesitábamos y ahora sí es momento de sacarle los limones. Es muy importante sacarle estos limones, limonos. ¿Limonos? Y huele, por favor, huele delicioso. No, yo creo que huele exquisito, la verdad. ¡Qué delicia! Y así nada más le jalas la pata y te la comes. Y ya te la comes. Y bueno, si lo queremos filetear, miren, vamos a hacerlo. Primero que nada, se separa. Nosotros le pusimos este pequeño hilito ahorita nada más por presentación. Se empieza a separar esta parte. Mira. Miren los jugos, está perfectamente. Y lo que empiezo primero que nada es a filetear la pechuga. Y esto le llamas el pollo para una recién cazada porque es muy fácil de hacer y queda súper bien con tu esposo. Mira, por favor, ve nada más la cocción que tiene tan deliciosa. ¡Qué delicia! O sea, entonces se le penetraron todos los sabores del jugo de limón. ¡Qué rico! ¿Y esto para qué es, Manny? Este es un termómetro que está caliente ahorita y es el que me registró la temperatura de 160 grados. Cuando tuvo la temperatura de 160 grados y lo pusimos en la igle, sin tocar hueso, nos registró esa temperatura. Ahora, Natalia, al horno, por favor, el lomo, al horno, mientras que yo lavo este cuchillo. Sí, yo sí, ya saben que sí me quemo, ¿eh? Sí, me ando quimando. Espérense. No te explota, este es eléctrico, aquí no explota absolutamente nada. No me la espanten. Sí, sí me espantan, ¿eh? Y bueno, Natalia, como eres la invitada, se va el lomo a hornear aproximadamente 45 minutos o a que registre una temperatura de 150 grados centígrados, para que cuando lo saquemos, lo dejemos reposar con el papel aluminio y lo podamos servir a que ya está registrando con ese tiempo del papel aluminio y tapadito, registre una temperatura de 160 grados. Oye, Manny, pero le echamos eso más o menos lo mismo, se lo echamos para que se cosa y luego lo adornamos también. Deja que se toque el glase, exacto, deja que se toque el glase y con el glase que quedó, por eso. Ahora, corazón, te invito a que probemos mi pastel.